Y con mi esposa iba a trabajar en el centro, a mí me da miedo estar sola, porque ese era cuando lo que encontré, porque en el año 36, y había un buen día, un segundo y estaba todo lo que funcionaba. No crees que ahorita, a mí, no crees que hay un otro día. Porque nosotros vivíamos en un familia que se llamamos a la alimentación de agua, porque ellos estaban en un grupo de gobierno ya, y cuando se pongan, porque no se pongan, porque se pongan en un grupo de chocada de cuando... Oscar Llana hablando de historia. Normalito. Y Juanito, no me has cambiado nada. ¡Ay, qué lindo! ¡Dale la camisa en el baño! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Virga, no! ¡Volí, por favor! ¡Adi, me senté inmanoía demasiado! ¡Volí a mí! ¡M guiltánd Butter! ¡Volí a mí, Dios mío! ¡No assigned la complicación! ¡Adi Ok, bueno, mira, este, ¿qué te parece el programa? Ok, bueno, mira, este, ¿qué dices que ya no escuchabas? Ok, vale, soy yo. Ok, bueno, en fin, el programa está chévere. Ahí está con el cigarro. Este, para ver si te pones el programa en la instalada, ¿tú no escuchabas el programa en la instalada? No. ¿No sabes qué? Mira, esto es todas las mañanas de 8 a 12, ¿ok? Ok, se metí mejor para Oriente Centino de Cero, en la cámara de David Havid, Daniel Carrion, Oriente. Ahí tenías 20 cuantos pases. Estás abriendo a Oriente Centino de Cero. Y cuenta que el programa no fue muy bueno. Pero bueno, es que... ¿Estás estudiando más o menos dos de esta forma? Este, bueno, sí, oye, vamos a hacer una buena la escena, porque no es la buena la escena. Pero de que en esta persona que empezamos solamente un par, escuchábamos un par, pero de que en esta persona que empezamos a hacer una buena la escena, pero de que en esta persona que empezamos a hacer una buena la escena.